Ya la población se ibeña a pie, en motocicleta y en bicicleta, utiliza en el puente Saopín sobre el río Cangrejal. Mire, bueno, le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Primeramente. Y es importante porque la mayoría de personas, a la vuelta hay que ir a dar allá y trabajamos largo. ¿Desde cuándo usted ya más o menos lo está utilizando? Vínese por aquí. Tenemos dos semanas ya. ¿Ya dos semanas? Sí, sí, dos semanas. Por cinco meses, los vecinos del este de la Ceiba tendrían que utilizar el puente Reino de Suecia para llegar al centro del puerto, causando un enorme congestionamiento vehicular. Bueno, desde ayer, desde ayer estamos ya trabajando aquí y ahí pasamos por acá. ¿Cómo se siente que ya puede utilizar este vehículo? Es un ahorro también, hay que ir a dar vuelta por allá siempre y a veces llegaba tarde el trabajo, puede estar esperando el tráfico allá y ahorita ya es un buen avance. ¿Ahora acá antes tenía que mañanear más de lo que ahora? ¿Ahora? Más de lo debido. Sí. Y ahora los venimos ya a una media hora antes. Para este día se colocaría la pintura termoplástica, quedando pendiente la colocación de la postería del alumbrado público y la tubería para la dotación de agua potable. Para mí es que está bien y mejor porque es más recto para transitar para el otro lado. Así es. Así que ahora se ahorra toda esa vuelta. Sí, la vuelta que va a dar uno de abajo ya es uno más recto para caminar por estos lados. Víctor Hugo, Pámon Telenoticias. Gracias. Gracias. Gracias.